Aquí nos encontramos en la parte del proceso, como ustedes pueden ver, esto es un café que está tostado ya. ¿Qué variedad es este café? Este café es arábico, tarturra, en la parte de la norma superior de Paragonia, este es un café de calidad. Este café para acá venga. Este café de buena calidad con este café, no tiene ningún tipo de mezcla, es 100% delicado. Principalmente desde la loma, desde el Peraca, y van a organizar el mejor café. Por eso nosotros tomamos café de alto, porque vemos de donde sale el café, que nos engañan. No, aquí yo puedo invitar al taller CER para que vean el proceso de café, que aquí no es liga de nada. Es 100% delicado.